Hola amigos Tech, bienvenidos a los 5 Chismes Tech del Día, tu dosis diaria de conocimiento. No olvides suscribirte y darle like. Comencemos. ¿Qué revela el nuevo trailer de Final Fantasy XVI presentado en el PlayStation Showcase? Nos ofrece un vistazo a su oscura y vanguardista historia. Es real el remake de Metal Gear Solid 3 para PlayStation 5, llamado Snake Eater. Es real y llegará a la PlayStation 5 con una renovada colección clásica. New View con inversión de DiCaprio hará satélites LIDAR. La startup de cartografía terrestre ha recaudado 15 millones de dólares. Apple adquiere startup de hardware, AR ligero. Apple ha comprado Mira, una startup de Los Ángeles que fabrica auriculares de realidad aumentada. Aplazan lanzamiento de CubeSat de la NASA. Firefly Airspace apunta a agosto para el lanzamiento. Recuerda suscribirte y dejarnos en los comentarios qué opinas. Sin más, esto fue Fácil Ingeniería de El Salvador para el Mundo. Que vaya bien.